Hoy es 4 de mayo, día internacional de Star Wars, entonces les quiero enseñar toda mi colección de sables de luz. Vamos a empezar con el de Kylo Ren. Me encanta como prende primero la hoja larga y luego las a los lados, como si lo estuviera chocando con otro sable de luz. Este es mi sable de luz de combate favorito. Y como este sable de luz es de combate, tiene la luz aquí adentro, entonces no tiene ningún foquito en la hoja, para que sea súper resistente al momento de pelear. Y también tengo este otro de aquí, el mango es un poco más cómodo, pero lo malo de este es que como pueden ver no tiene sonido. Este es el sable de luz que yo mismo hice en el parque temático de Star Wars. Y finalmente tengo la joya de mi colección, que es el sable de Anakin Skywalker. Esta es la réplica que sacaron cuando salió Revenge of the Sith en 2005. Lo malo es que es tan viejo que ya ni siquiera prende, y este es el único sable al que no le puedo quitar la hoja.